Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos Fórmula Espectacular. Estamos listos para comenzar la semana y acompañarlos de tres a cinco de la tarde aquí en la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio, última semana del mes de abril y feliz de que nos estén sintonizando. Gracias, muchas gracias y vamos a darle con toda la energía y con toda la actitud para que disfruten nuestro programa. Saludo a mis compañeros, ¿Cómo estás, querido Mario de la Reguera? Muy, muy bien, oye, pues fíjate que viento en popa el noviazgo entre Nadia Ferreira y Mara Antony. Muchos preguntarán quién es Nadia Ferreira, pues es la la segunda lugar de Miss Universo, la paraguaya, que que ocupó el segundo lugar y pues se les ha visto muy acaramelados y a él ya fue esposo de una Miss Universo, acuérdate de la Miss Puerto Puerto Rico, y bueno, y ahora anda pero babiando por esa mujer bellísima, que es Nadia Ferreira. En un momento nos cuentas todos los detalles, querido Mario, saludo también a Joel O'Farril, ¿Cómo estás, Joel? Ya estamos aquí, mi querida Flor, don Mario, público, por supuesto, muy contentos de iniciar la semana con todos ustedes, y bueno, les vamos a contar primero de el regreso de Anaí a la televisión, es una participación especial, no se me emocionen tanto, pero bueno, al rato les contaré qué es lo que va a hacer Anaí, y también de pues Gloria Trevi en una fiesta de quince años, Flor, que estuvo cantando el fin de semana, así que hablaremos de esto, y bueno, también de otros temas, como por ejemplo, Miquel del Castillo, ¿Verdad? Que ya ves que causó cierta polémica el fin de semana con su encontronazo con la prensa. Fueron noticia en la develación de placa de Hamlet, Kate del Castillo y Juan Pablo Medina también, que reapareció en su primer encuentro con los medios de comunicación este fin de semana, un afortunado encuentro, porque él es un ejemplo de lucha y esfuerzo, pero bueno, por supuesto, lo hablaremos a lo largo del programa, así que le pedimos a la gente que nos siga, que nos escriba, que nos pregunte, que nos aporte, que nos cuente chismes, ahora sí que cuando venimos el fin de semana, ustedes también son reporteros, porque en sus diferentes plazas ocurren cosas, hay palenques, hay fiestas, hay famosos por toda la república, y nos encanta que nos cuenten, ahorita simplemente está a todo lo que da, la feria de San Marcos, allá en Aguascalientes, hay también palenque en Tepatitlán, Jalisco, hay palenque en Texcoco, en el Estado de México, entonces, carnavales, en muchas partes, carnavales, tienes toda la razón, María, así que la gente que nos cuente en sus diferentes ciudades, qué va a estar sucediendo, nos va a encantar que nos escriban, pero bueno, vamos a comenzar, porque pues una de las notas del día es lo que sucedió con Eugenio Derbez y todo el grupo de ambientalistas, artistas y activistas que esperaban encontrarse hoy con el presidente de la república, y resulta que, pues primero tardaron mucho en ponerse de acuerdo, no que usted venga para acá para la Riviera Maya, no, no, ustedes vengan acá a la presidencia, no que si aceptas, no que si no acepto, y bueno, al final ya se habían puesto de acuerdo, era el día de hoy, y pues Eugenio Derbez no podía asistir, porque lo explica en un video esta mañana, está filmando, y pues son fechas impostergables, aunque quien te vaya a recibir es el presidente de la república, pues hay filmaciones que no se pueden suspender por una actividad ambientalista, al menos no en el caso de Eugenio Derbez, entonces él decide pues avisar que no va, pero pues todo indica que el resto sí, el resto de los artistas y el resto de los ambientalistas sí, aún así pues les cancelaron la cita y estaban, estaba escuchando varias entrevistas esta mañana que iba para Venga la Alegría de algunos que se habían trasladado desde diferentes puntos de del país para la cita, y nada, nada que los van a recibir el día de hoy, dijo el presidente que no es politiquería, y que si no vienen los que tenían que venir con la pena, pero pues los recibe alguien menos importante, Joel. Sí, fíjate que mucha polémica, desde un poquito desde el sábado, ayer más todavía, y bueno, pues esta tarde, esta mañana y esta tarde han continuado, aquí yo creo que, uno, fue, me parece, un error por parte de Eugenio, el no haber tratado o haber hecho lo máximo, no lo sé, a lo mejor sí lo hizo, pero sí me parece que eran muy necesario que Derbez sí hubiera llegado encabezando esa comitiva que se iba a encontrar con el presidente, perdón, porque él encabezó la campaña, Derbez fue, me parece, que el máximo rostro de esta campaña llamada Selva Medeltren, y yo creo que él tenía que estar ahí bajo cualquier circunstancia, quizás tenía que haber buscado un punto medio, quizás otra fecha, no lo sé, pero yo creo que él sí tendría que haber estado ahí. Probablemente él no sea el más indicado para explicar al presidente lo que según este comité ecológico, pues afecta, ¿no? Este proyecto de Tren Maya al ecosistema. Probablemente él no tenga todo el conocimiento técnico, pero él ha sido el vocero, Flor, prácticamente de este movimiento. Entonces, ahí, creo que ese es un error, y también creo que en la presidencia debieron también dar una alternativa al hecho de que Derbez no pudiera estar hoy. Bueno, busquemos otra fecha probablemente, pero no la cerrazón total, me parece, ¿no? Y aparte, este, este, esta posición de reto por parte del presidente a Derbez, al mostrar una fotografía de una supuesta inauguración en la que él participa de un hotel en Ixcaret, bueno, tampoco me parece que sea la vía correcta, me parece, ¿verdad? Mario. Sí, yo, yo pienso que no, no, el pretexto que puso Derbez de que porque no dieron permiso en la filmación, no se me hace aceptable, ¿por qué? Porque acuérdate que él estaba filmando cuando el Oscar, y sin embargo, él agarró tren, barco, lo que fuera, para llegar a la ceremonia del Oscar, y quiere decir que entonces la ceremonia del Oscar para él era más importante que ir, que defender lo que él, este, pues, enárboló, ¿no? Que fue esa, esa demanda de, 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 de los kilómetros de, 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 de tren, de la vía de tren, que supuestamente pasa bajo cenotes, etcétera, etcétera, yo siento que ahí también él, este, la regó, ¿no? En ponerle pretexto que por la película no, no, no pudo llegar, y bueno, para, este, pero para el Oscar sí pudo llegar, ¿no? Fíjense que yo no coincido con ninguno de los dos, yo creo que Eugenio Derbez fue quizá el artista más global o más importante que sale en el video, pero no, no porque él estuviera enarbolando el proyecto, a él como a los demás, les pidieron participar, si estaban de acuerdo con la propuesta, y pues quienes quisieron lo hicieron, y quienes no la, entonces el hecho de que Eugenio Derbez, este o no esté, no cambia las cosas, ni cambia la discusión, o sea, creo que es centrarle, centrar la importancia en Eugenio Derbez, y no es así, la discusión que ellos estaban presentando es de otro tipo, y no es Eugenio Derbez, neurálgico ni indispensable para poder conversar, si es, tal vez, el personaje más global que puede darle más visibilización a la conversación, pero hay otros igualmente importantes, o sea, estaba un Omar Chaparro, una Paula Núñez, gente que está todo el tiempo presente en redes, entonces, creo que, creo que había que hacer la reunión, porque ya había una cita, y porque ya estaban muchos artistas listos para ir, entonces, darle toda esa importancia a Eugenio, es como restar la importancia a todos los demás, creo que es una lista de 70 personas, activistas, ambientalistas, artistas, y Eugenio Derbez no es el que organizó todo esto, era uno más de los que están participando de esta conversación. Pero los organizadores lo grabaron a él como figura central. Porque es pirámide invertida, Mario, es pirámide invertida, pones al que consideras que te va a vender más, no por ello, pero no por ello, él es el organizador, si él fuera el que echara para adelante todo este proyecto, lo entendería, pero no fue Eugenio Derbez, en realidad a los artistas los invitaron para visibilizar el proyecto, y yo creo que al final de cuentas, efectivamente, para Eugenio Derbez, ya no, ya no quiso aparecer en un lugar primordial, como se lo han dado, ¿no? No sé si ahí se bajó, como que se baja un poco del tren, porque en un principio, si estaba muy activo, en las entrevistas se dijo muy comprometible, entonces yo creo que tiene que demostrar ese nivel de compromiso que en su momento dijo, dijo tenerlo. Pero, pero entonces todo es, todo gira en torno a Derbez, les pregunto, o sea, no se mejor justo, tampoco. No propiamente, por eso tengo que buscar alternativas. Claro, pero no, si no está Derbez, bueno, pues no está Derbez y ya, está el presidente de la república, que ese sí es el más importante. Es una figura, claro. Él sí, él sí cambia las cosas si está el presidente o no está, tan es así que ya dijo, no voy a estar y se lo voy a dar a la secretaria del medio ambiente, ahí sí cambian las cosas, porque el nivel de importancia a la conversación baja, ¿no? Porque se lo está dando. No, pero fue correcto, también la secretaria del ambiente estuvo bien, ¿no? Sí, pero el promotor, el promotor de este proyecto se llama Andrés Manuel López Obrador. Y nunca será lo mismo que te reciba el presidente de la república a que te reciba el secretario del medio ambiente. Pero bueno, vamos a la pausa y ponemos el audio de Derbez para que la gente lo conozca, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, les recuerdo que estamos recibiendo sus comentarios en el hashtag abriendo la conversación y vamos armando justamente nuestro programa. Pingu 87 dice, Flor, yo creo que si cambia, Eugenio Derbez se encabezó, tendría que haber sido el primero en estar. No encabezó, parece que encabezó porque es el personaje más importante de los muchos que aparecen en el video. Esa es la realidad, pero bueno, vamos a ver este video que sube Eugenio Derbez, si les parece, en Instagram, esta mañana, desde la filmación de la película, escuchamos sus puntos de vista y al volver sigo leyendo al público y seguimos debatiendo. Eugenio Derbez. Hola, ¿cómo están? Este, estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando. Estoy en una locación y como verán, no he cortado. Estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de México, hoy es 25 de abril, aquí está claramente hoy fue la mañana del 25 de abril, bueno, no hay buena señal. Y bueno, estoy haciendo este video porque como muchos saben, hoy teníamos una reunión con el presidente, todos los del movimiento de Sélvame del Tren, y nos las cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión o las cancelaron, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa, porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir, el único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy, porque estoy filmando, ahí está el equipo, allá dentro de esa choza, estamos filmando, así es que no, físicamente me era imposible asistir, fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo, fui el único que dije que no podía, por razones de trabajo, argumenté también que creía que no eran una buena idea, porque era mejor encontrarnos allá, en el lugar y con los expertos, pero mi razón número uno fue no puedo ir porque tengo que trabajar y estoy filmando, es por eso que quería mostrarles esto, no fue un capricho, pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto, pues si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional, voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del longe moco, horrible, horrible, le hago la del oígame, 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 nos canceló, oígame, faltando 24 horas, oígame, yo los ambientalistas lleven apagado su boleto de avión para ir a la ciudad, oígame, oígame, le hago un chiste de Armando Hoyos, si López es sobrador, es porque comió mucha fibra, me pregunto yo, lo que quiera, o sea, de verdad, yo feliz de la vida, si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero sí, pero estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa, y otra cosa más, quería aclarar, se dijo hoy en la mañanera que que yo inauguré Xcaret, no, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, esa foto de Xcaret fue desde hace cuatro años, que estuve conduciendo los premios platino, Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exigieron hoy en la mañanera, no hay que mentir, porque si mienten, entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y que no eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios platino, ahí búsquenle a todos los medios de comunicación, por favor, búsquenle esa foto con ese premio, porque es un premio que me dio un árbol de la vida, fue durante los premios Xcaret hace cuatro años, y Xcaret se inauguró en 1990, no hay que mentir, es muy feo, y repito, si quiere que vaya a sacar una foto a Palacio, feliz de la vida, voy y me la saco, abrazos. Bueno, ahí está, es un video de cuatro minutos, que hace desde la filmación, y le contesta en esta última parte a Andrés Manuel López Obrador, este asunto de que, pues no que muy ambientalista, si tú estuviste inaugurando Xcaret, y aquí él explica que no es verdad, y que la foto que presentaron en la mañanera era de los premios platino, juega. Que se hizo en dos ediciones, ay perdón, me presento Gabo Cuevas, perdón por llegar a tarde. Buenas tardes. El tema está muy bueno y no me quería quedar callado. Decir que en efecto fueron dos años consecutivos que se hicieron en este mismo espacio, de hecho hace tres años mi compañera Chabeli estuvo haciendo este evento, porque tenían un convenio con el gobierno de Quintana Roo, y con diferentes hoteles de Xcaret, y la verdad es que visualmente estaba espectacular, ¿no? Como lo hicieron. Bueno, pero lo de menos, lo de menos para mi gusto, es de que, qué casualidad que él no pudo cancelar para ir a Palacio, o la película, en cambio para ir al Oscar si tuvo tiempo, y si estuvo ahí, o sea, para él era más importante estar en el Oscar que estar en esta cosa que él enarbolaba, ¿no? Pues lo dijo claramente en el video, Mario, él no estaba muy convencido de la reunión, aparte de que, de que él tiene la filmación, se lo dijo a Azucena Uresti aquí en Grupo Fórmula, y lo dice en el video, o sea, para él no era la mejor idea, no, 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 no está, no está ocultando nada, y ¿sabes por qué no era la mejor idea? Porque él no es la cabeza de todo esto, él participó, pero así como lo dice Joel, como dice Joel y como dices tú, mucha gente cree que él es el cabecilla de todo esto. Sí, porque es el que más, el que más, el que más declaraciones dio, el que más hace todo, el más se prestó, es lógico, todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque los medios lo gustamos. Claro. Y aparte, acuérdate de algo, de hecho, si no mal recuerdo quien abría el video de esto era Paola Núñez. No, era él. No, 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 había un video primero con Paola Núñez, Paola Núñez. Siempre lo vi con él. Y luego él también se sumó, claro, clara la de huevo que sí. Ahora, lo que pasa es que Eugenio, jefa, tiene un impacto más fuerte, perdón, tío Manu. Sin duda. Innegable. Todos. Entonces, obviamente ahorita, eso, perdón, pero Eugenio tuvo que dejar México porque nuestro país, y él lo dijo un día en suelta la sopa, en México el gobierno lo estaba limitando, lo estaba amenazando, lo estaba intimidando, y él tuvo que dejar nuestra tierra azteca para irse a Estados Unidos, por miedo. O sea, él lo declaró en el programa suelta la sopa hace como seis años, más o menos. Pero no el gobierno, ¿eh? No fue el gobierno. Bueno, él dijo que el gobierno. Claro. Él lo dijo, tío Mario. No, fue por las cuestiones de, según el de seguridad y de todo eso. No, es cierto, tío Mario, yo te lo he dicho. Yo pienso que se fue para allá porque tenía, porque tenía, quería hacer otras cosas. No es por eso. No, él dijo que sí. Ya parece que se va a ir por eso, ¿no? Mario, hace seis años ni siquiera estaba gobernando Andrés Manuel. No, ya lo sé. No lo pelees. Pero yo no estoy diciendo por eso. Yo precisamente, él se fue porque ya le quedaba chiquito México, y la verdad que hizo muy bien en irse, porque mira qué buenos resultados ha dado para su carrera artística. Yo eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Ahora. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo esta mañana estaba escuchando a Ricardo Rocha, presentó a un ambientalista que viajó para la reunión de esta tarde. No saben qué chica más valiosa. De hecho, ganó un concurso al escribir justamente sobre los cenotes allá en la Riviera Maya. Presentaron el video que está hermoso, y es una chava que tiene el récord Guinness, me parece, de amnea de inmersión en los cenotes, en la Riviera Maya. Tiene un récord de amnea de 58 metros hacia abajo. Imagínense lo que es eso. ¿Quién mejor que ella? Ok, no es tan famosa como Eugenio Derbez, pero sabe lo que es un cenote, vive lo que es un cenote. Pero tantas, tantas cosas que han destruido la Riviera Maya, ¿por qué? No sé. Mario, pero más allá de eso, nosotros no discutimos eso. Yo lo que discuto es que los reciban o que no los reciban. Aquí en el programa, la gente del sur, como Gabo y Chapaneco, nos han dicho que están de acuerdo con la construcción. Bueno, tú también, pero no tan al sur. Pero están de acuerdo con la construcción del Tren Maya, y eso está bien. Aquí lo que se está planteando es un diálogo para que haya un desarrollo económico, pero también para que se cuide el medio ambiente. Y creo que no recibirlos es un acto de intransigencia. Bueno, es mi punto de vista, Joel. Es una terquedad, porque también tienes que escuchar la voz de los expertos. Y también hay que escuchar la voz de al final de los beneficiados, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Y otra cosa, este es el gobierno de los pobres, ¿no? Y así lo dice nuestro presidente. Oye, entonces, ¿no vino el famoso y no los recibo? ¿Y todos los demás no valen nada? ¿O qué? Este es el gobierno que le da más impulso al pobre, a los necesitados. Y ahora resulta que porque Eugenio Derbez no quiso ir, o no pudo, o como se les dé la gana, pues resulta que no no los recibió a todos los demás, que es gente que que sí quiere estar. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Mira, yo insisto, yo creo que acá Eugenio se equivocó al no estar, pero también la presidencia se equivoca al cancelar la reunión. Al no recibirlos. Sí, totalmente. Tendrían todos, tanto Eugenio como la presidencia, tendrían que haber buscado una alternativa. Ok, hacemos una primera reunión. Todos son todos tenemos derecho a hablar, todos tenemos derecho a exponer y a exigir una explicación por parte del gobierno, totalmente de acuerdo contigo. Por eso. Y hasta Joaquín Muñoz tuvo el derecho y con Juan Gabriel a su lado, porque los demás actores no. Hay una democracia, ¿no? Entonces, es el poder del pueblo. Bueno, ¿dónde está el poder del pueblo? Sí, ese es mi punto. Ok, no pudo Eugenio Derbez, critíquenlo lo que quieran. Debió haber estado, le dio más importancia a los, en todo eso les, les puedo dar la razón, pero había una reunión y había mucha gente interesada en dialogar. Y entonces, porque no son famosos, no se los recibió, ese es mi punto. Vamos, y sí hay famosos, además, había muchos famosos, pero bueno, vámonos a la pausa, regresamos en un instante y luego al público, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, en un momento leemos a nuestro público, pero vamos a avanzar, si les parece, con las notas de este fin de semana, Joel, lo planteabas al inicio, la reaparición de Juan Pablo Medina, y bueno, el alboroto que armó Kate del Castillo en la develación de placa de Hamlet. Definitivamente fue el evento del fin de semana, ¿verdad? Porque bueno, ya con el hecho de que Kate estuviera como la madrina de develación por el final de esta temporada, temporada la que por cierto le fue muy bien, y todavía está el próximo fin de semana, bueno, pues ya solamente por la presencia de Kate era como que demasiado, ¿no? Sí. Y entonces de pronto, pues llega Kate, por supuesto había mucha expectativa por parte de los compañeros, y apenas mis compañeros reporteros y camarógrafos se percataron de la presencia de la camioneta de Kate, bueno, pues la rodearon, ¿verdad? Porque siempre lo hacemos así, realmente, como que sentimos que se nos va la nota y apenas vemos algo y ahí vamos todos, así que esta vez no fue la excepción, y nada, pues mucho caos desde el principio realmente, poco a poco fue subiendo la intensidad. Me parece un poco que también siento por la torpeza, porque creo que esa es la palabra, la torpeza o la inexperiencia, como quieran llamarlo, de su gente de seguridad, Kate llegó con algunos elementos que, pues parece que son, eran de ella, o no sé si fueron contratados específicamente para cuidarla a ella en ese evento. Pero bueno. Son parte de los que ella solicitó en su contrato para grabar la película. Ah, mira, ese es un punto importante. Bueno, y entonces ahí se provocó un encontronazo, porque claro, aparece Kate una vez que se baja de la camioneta, se arma el alboroto, y pues Kate de pronto empieza a pedirle a algunos compañeros, no me pongas el micrófono en la cara, así no. Es payaso. No me digas, amor. Ya se lo había dicho, acuérdense que le dije, hola amor, no me digas amor, me llamó Kate. Kate. La seguridad empezó a tratar de replegar a todos, pero como que muy dudosos, un poco inseguro, no sé, una cosa muy extraña por parte de la seguridad, obviamente había gritos, las preguntas a todo lo que da, pero no se entendía bien, o sea, era una cosa loca, tremendamente loca, y pues nada, de pronto, y esa es una parte en la que estoy perdido, pero no sé si, Gabo, tienes el dato correcto. De pronto, una reportera le dice, Kate, es necesario que tu seguridad nos golpee, pero no tengo el antecedente si de verdad hubo golpes o no, porque también, hay que decirlo, varias veces, también los reporteros somos medio pancheros, somos los reporteros. En pantalla no. Hay que decirlo también. No hubo golpes en pantalla, al menos no en lo que presentamos en Venga la Alegría, nada de golpes. ¿Te acuerdas del momento televisivo cuando Juelo Farley se sentía la chica superpoderos y quería salvar a Ricardo Banjarres, cuando la persecución de Celia Lora, que se cae a Ricardo y se le rompe la nariz, y Juelito, yo no sé qué se sentía, que él corría tras el coche, y el coche ya llegaba 10 cuadras hacia adelante y Juelo Farley corría. Bueno, es que Juel nos dio clases justamente de histrionismo a los reporteros en casos de crisis, ¿cierto? No, Juelo Farley. Defiéndete, Juelo, defiéndete con este. Lo que pasa es que el chofer, el chofer de ese taxi, este, se me iba, se me estaba escapando y entonces yo no podía, no podía permitir que se escapara y lo llevé al MP, por supuesto, en aquella ocasión lo llevé al Ministerio Público. No me digas que... Ese es otro punto, ese es otro punto de la historia, realmente. Entonces, cuando la reportera le cuestiona a Kate, de inmediato Kate, que estaba un poco perdida entre tanta pregunta, cambia su postura y se concentra totalmente, la cara le cambia y le contesta muy seria, no me puedes decir eso. Y entonces empieza a exponer, a argumentar que la seguridad estaba ahí trabajando, porque estaba ahí para cuidarla y que no era posible que los reporteros le estuvieran diciendo que estaban siendo golpeados por su equipo de seguridad. Lo hubiera dicho, lo hubiera dicho la reportera. Yo si hubiera estado, lo hubiera dicho. Nosotros no tenemos armas como con la gente que te gusta tratar y quedarte en su casa. Bueno, no se trataba tampoco como de ponerse al tú por tú, me parece. No, no, Gabriel, disculpa. Tú me has dado chance, ándale, Flor, déjame. Así no se hacen las cosas, porque además yo tengo que decir algo, espérenme, no pinten a una villana. O sea, yo la vi siempre con una buena actitud, lo que pasa es que sí, había un tumulto ahí. Ella estaba respondiendo todo lo que podía. No fue grosera como otros famosos, no caminó como otros famosos. O sea, el momento fue incómodo porque, a ver, yo no soy reportera, pero debe ser incómodo afuera en un... Creo que... ¿En qué teatro era esto? ¿No era en el Milán? Porque en el Milán la calle es muy angosta y ellos estaban justo en la calle y entonces la prensa... O sea, fue complicado, pero ella nunca se portó grosera. Nunca la dijo él. Simplemente estaba agobiada porque no podía resolver la situación ni ella ni su seguridad. Sí, tiene cierta razón. Otros sí son bien groseros, ¿eh? Se hubiera podido seguir completamente de largo. Sí. Claro. Y al fin... Alejandro lo pilló Rivera. Pero y además, a la llegada no lo pudo resolver. Al final se paró cuando terminó la obra. Ah, eso tenía que decirlo. Terminó la obra y al todo estaba más calmado y dio más entrevistas sin ningún tipo de problemas. Yo soy la primera que les reclama, pero cuando no los veo en mal plan, pues tampoco, ¿no? Yo creo que me parece que Kate debe tener la conciencia de que es una primera figura y de que evidentemente siempre que está en México hay mucha expectativa. Entonces, yo creo que aquí faltó alguien que le coordinara perfectamente los movimientos entre la prensa y Kate, que llevara a los compañeros a algún lugar para que Kate diera una declaración primera. Porque evidentemente cualquier RP que pensara que los medios no iban a estar ahí esperando a Kate para tomarle su primera declaración apenas se bajara de la camioneta, pues pecaba de ir. Y mira, volvemos a lo mismo. Lo que pasó hace ocho días con Dara Paola. Si saben que van a ser madrinas de una obra de teatro, donde obviamente hay medios, porque al final del día, pues tienen este hábito de captar las imágenes, la develación, la placa, baja en el telón y charlarán. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? Que dice, ok, voy a ser maldina, pero no quiero dar entrevistas. Pero ella sí quería. O no quiero que sea la prensa. A Jaflo. Gabo, ve las imágenes. Contestó todo. Lo único que les pedía. Contestó todo porque estaban así que en el cuarto del dos por dos. No porque quisiera. Pero lo contestó, no. Yo creo que no has andado. ¿Ya analizaste la imagen? Un amigo le hizo ese evento, por eso les digo. Ah, por eso te digo. Ella no se portó grosera en ningún momento. Fue un momento de crisis porque no sabían cómo resolverlo. Pero lo que le preguntaron, contestó. Y le preguntaron del novio. Y le preguntaron del proceso con el Estado mexicano. Y de todo le preguntaron y todo contestó. El pleito era porque se sentía con los micrófonos casi, casi en el cogote. Yo siento que contestó más a fuerza que de ganas realmente. Pero bueno, al final, contestó, pero contestó muy rápido, muy breve. Fue un momento muy accidentado, me parece, en realidad. Oye, también. Ya más tarde, contestó bien. También fue noticia la semana que acaba de pasar. Sequei por el maltrato que recibió ella, sí, en un restaurante de pipi guante. Pero ella no fue la que lo maltrató a sus papás. Ya lo sé, pero pues ella iba con sus papás, iba con sus papás. Y tú vas con tus papás y ves que no les quieren cambiar el lugar. Y a ella le llevaron el plato, no se lo quisieron recalentar. En fin, fue noticia también por ese aspecto, ¿no? Pues yo me enteré que corrieron al mesero, tío Mario, ayer. Pues seguramente, pues tenía que haber. Pero no es problema del mesero, es problema de la cocina. En haberlo corrido, sí. Porque no les quiso dar el asiento que vivió, que pues su papá estaba mayor, es que le estaba dando el sol, que si lo podían poner en un lugar de sombra, no quisieron. Después ella dijo que por favor le calentaran el plato. Pues no, tampoco se lo hicieron. Y el cuentonón que dice que le llegó, dices, oye, para lo caro que era el mal servicio. Es un error del restaurante en términos generales, ¿no? Me parece. Ahí también, perdón, perdón, perdón. A ver, aquí la tía Kate está quejándose también del dinero, ¿no? De que el cuentonón, como dice el tío Mario Carísimo, de París. Chulis, pues para qué te vas a un restaurante caro, puedes irte a la fondita de huevo con arroz. No, 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 tía, no. Ese quejó de que tan caro que es el restaurante. No es el punto. Pues sí, pero es para un restaurante caro que recibió. Pero a ver, con el tema del restaurante, ya sea una fondita, sea una fondita, un puesto o el restaurante más lujoso de México, eres un cliente y tienes el derecho a recibir la mejor atención en la calidad o en el tipo de restaurante que tú quieras, me parece. Pero no es el punto de esta conversación. No, pero si la señora está diciendo que pagó tanto y que no era cómodo, entonces es como decir, o sea, me dolió el codo, pues mejor no toco el tema del dinero. Mi consejo para Kate, nada más que siempre que esté en México y haga prensa, sí tenga a alguien que realmente sepa mover el tema de la logística, porque si no, pues vamos a ver otra vez este tipo de encontronazos. Y no está padre, porque me parece que Kate es una gran figura del espectáculo y creo que tendría que tener tanto una mejor organización como un mejor trato de parte de los medios de comunicación. Oye, pero según yo ya estaba firmada por Prensa Dana. La pausa, vámonos a la pausa y regresamos en un... Ah, no, un minutito. Ah, yo le decía que según yo, Kate estaba con Prensa Dana, según yo. No, iba sola. De haber estado con Prensa Dana, yo creo que hubiera estado Dana con ella, ¿no? Sí. Ella iba realmente sola con la seguridad de la película. No se portó grosera. Hoy sí no coincido con ustedes. Simplemente fue una cuestión de logística. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Nuestro público dice que le encantaría que TV Azteca regresara a los programas de investigación periodística, dice Patti, como El Ojo del Huracán. Pues sería una buena idea. Los 25 más, va que va. A mí Mónica Garza me dijo que le gustaría regresar con las historias engarzadas. Hace mucha falta. Es que ella es muy buena entrevistadora, hasta cuando entrevista a los políticos. Es muy buena, Mónica. Muy, muy buena. Pero va a regresar con un proyecto, no sé si han checado sus redes sociales. Está dando ya los previos. No sé si el proyecto sea para TV Azteca o para su propio canal, su propia plataforma, pero por lo que veo, va a regresar con un proyecto de entrevistas. No ha anunciado a través de qué canal. No sé si con famosos o con políticos. Métanse a sus redes y ya están los preventivos. Dice Max Rocanci, a ver, ustedes en Fórmula se la pasaron sin hacer críticas al gobierno de Peña. Y ahora andan moleste y moleste. Bueno, él le utiliza otras palabras. No, pues nosotros siempre hemos tenido... Es el tío Mario. Aquí está Mario, que es más pejista que el propio peje. Y tú sabes, Mario, que siempre hemos tenido toda la libertad. No, claro. Claro, claro. De Peña Nieto, del peje. En Grupo Fórmula, de eso presumimos, de libertad para expresarnos. ¿O no, Mario? Exactamente, estoy de acuerdo totalmente. Anita dice que Luis Luisillo ya confirmó mujeres asesinas. Joel, esta exclusiva que tú nos trajiste aquí al programa. ¿Cuál? Sí, así es, gracias al buen Luis Felipe Tomás. Luis Luisillo va a producir mujeres asesinas, no Pedro Torres, Dabo. Pero yo no lo hice eso. ¿Mandé? Yo no dije eso. No, lo dijo Joel. Ah, perdón. Paco Jiménez dice, ya van a empezar los castings para sustituir a Mónica Noguera. Se barajean los nombres de Maggie Heggy, Gloria Calzada y Marie Claire Herbst, perdón, quien ya está confirmada para Las Estrellas Bailan en Noy, Joel. No creo que vaya Marie Claire porque ella se está contenta en Valdamax. Y ahora, bueno, pues acaba de, justamente la anunciaron como una de las participantes de Las Estrellas Bailan en Noy. ¿A quién más anunciaron? Aparte de Marie Claire. Es Marie Claire y Guarachín y Guarachón. Muy bien. Y Olivia Collins. Bueno, a Olivia la anunciaron el viernes, justamente. Ah, bueno. Que, por cierto, Olivia tendría que estarse conectando, ingeniero. No ha conectado nuestra invitada, ingeniero Iván. Olivia Collins, ¿dónde estás? Sí, porque debería estarse conectando. Mejor les cuento de mi audio con Niurka, que ya te dije, ¿qué te parece? Ándele, vámonos. Resulta ser que platiqué con mi tía Niurka el viernes en el aeropuerto y después la acompañé a, ahora sí que a tomar su vuelo a Mérida. Regresaba de los USA, ahora que anduvo ahí con tu... De Las Vegas. Una de luz con la Gloria Trevi, ya ves que se abrazaron y todo el show. Bueno, pues, ustedes recordarán que Niurka, cuando estuvo en Big Brother, brincó la barda, ¿se acuerdan? Que se fue de la competencia y ahora que llega a la casa de los famosos, le dije, mamá Niurka, te vas a brincar la barda, te vas a hacer el amor solita, vas a ser íntima de Laura Bozzo o la vas a nominar. Y todas las dudas sobre el reality de la casa de los famosos, aquí nos los platica nuestra emperadora. Escuchemos, hija. Yo con ella no he tenido ningún nada, ustedes me preguntaron que qué opinaba, de que decía, le dijo horrores, que bajes eso que me está dando chicharrón, que le dio, se estaba chingando a la abuelita rusita, bonita, guapa, a Irina, y yo di mi opinión, que si eres fea no puedes estar así, porque van a decir, no puedes estar diciendo esas cosas. Y te van a decir que eres una envidiosa, y es verdad. Oye, ¿no tienes miedo, Karda, que esta en la casa te recaiga? Miedo, ¿por qué? Porque Hugo tiene miedo. Pero a lo mejor cuando despiertes sin maquillaje. No, hombre, ella solo, ¿no ve que ella solo hace y se momian? Y cuando se despiertes sin maquillaje, tú tienes la sintaxis de ella. Esa persona, se esama, es nada más soplo. ¿Vas a ser a la primera que vas a nominar, mamá Niurka? Eh, yo nunca he dicho que no tiene neuronas, yo no. ¿Quién dijo que no tenía neuronas? Yo le he dicho que no tiene neuronas a otra persona, pero ella no. ¿Crees que ella va a ser la primera que vas a nominar? No, no sé. No, porque mira, no conocemos a nadie hasta que estamos en la casa. Claro. Realmente cuando entramos a las casas estas de encierro, la gente cambia. O cambia, o saca la casta verdadera. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí, no, porque tú conoces a Laura Bozo, conoces a esta, conoces a otra. No, yo las conozco a casi todas. Incluso de la red, de las nuevas generaciones, de los milenios, de los influencers. Y chalalalala. Oh, oh, oh. Pero en realidad no conocemos a nadie. Hasta que estén ahí adentro. Es cuando todos van a sacar el colmillo o los sentimientos. ¿Tú harías el amor en un reality, mamá mío? No sé si me calientan en Chuchito, tal vez. Va a estar Juan Vidal ahí. Pero es que no puedo decir de que sí, mío. Porque si te digo que sí, nadie me lo calienta. Me quedo yo así toda. ¿Tú harías el amor solita como mucho? Bueno, eso sí va de garantía, mira. Tal vez ustedes no lo vengan. Ella se va a hacer el amor solita. Ya lo dije. No cambia. Me cae muy bien Iurka, pero eso de que la hayas nombrada la sucesora de Carmen Salinas, pues la verdad que no estoy de acuerdo. Porque yo creo que... ¿En cuestión de opinión? No, para mí no. Y me cae bien Iurka y es muy simpática y todo lo que tú quieras. Pero para mí la sucesora de Carmen Salinas es Maribel Guardia. Para mí no. Claro. Voto por don Mario, sí. Yo también. No, pero... No, en cuanto a opinión, en cuanto a preguntarle de todos los temas, es Maribel Guardia. No. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que va! Y lo hace maravilloso. A Carmen no le iba a hacer mucha gracia que Iurka sea su sucesora, pero bueno. ¡Claro que sí! Pero bueno, nos hizo pasar un momento muy grato, Iurka, porque siempre es polémica, porque siempre tiene declaraciones fuertes, chistosas, que además que dan noticia, ¿no? Es que Iurka es la mujer escándalo. Y en el caso de Carmen... La reina de la polémica. Carmen era polémica, pero medida. Igual que Maribel. Maribel es polémica, pero medida. Yo también creo, como tú, Mario, que su sucesora es Maribel Guardia. Pero bueno, hagamos un paréntesis y hagamos pruebas, porque ya tenemos a nuestra invitada. Le pedimos que abra el micrófono. Olivia Collins está con nosotros. Querida Olivia, ¿me escuchas? Aquí estoy, ¿me escuchas, Flor? Perfectamente, bienvenida. Una fórmula espectacular. Estamos al aire, completamente en vivo, querida Olivia. Te abrazamos a distancia. Igualmente, Flor, que gusto estar en tu programa, que bueno, pues verte, aunque no me veas a mí, pero yo te veo, no sé por qué no tengo la cámara, es que no le entiendo mucho todavía a esos negocios. Ahorita, ahorita, ahorita en el corte te explico, pero bueno, hoy estás con nosotros por tu participación justamente con Albertano y los monstruos, monstruos, espero haberlo visto bien. Monstruos, monstruos. A ver, cuéntanos, Olivia, ¿cómo llegas hasta este formato y hasta este programa de comedia? Pues mira, Flor, este, fue un gran, este, fue, pues un gran hallazgo para mí que me hablara el productor André Barren, porque, pues como mi comadre y yo somos, pues ahora sí que como de la misma generación, etcétera, etcétera, pues me habló y me dijo, oye, pues te me encantaría que estuvieras en el programa. Y yo dije, por supuesto que sí, o sea, me encanta la comedia, pues yo he estado en comedia en No Empujen, yo empecé en televisión con el programa de No Empujen, y bueno, pues vuelvo a la comedia con esto y me pareció genial, o sea, genial el formato, el hacer de bruja, tener la oportunidad de hacer algo totalmente diferente a lo que me han visto siempre, ¿no? Porque siempre, pues ya sabes, la imagen de la guapa, la villana, la millonaria, la poderosa y todo eso. Y creo que para mí es una gran oportunidad que pueda tener un personaje donde tengo tres etapas, o sea, tengo la etapa de joven y tengo la etapa de la momia y la casilda bruja vieja y tengo la etapa de la casilda actual. Entonces, para mí, pues, ah, pero es que es una gran oportunidad a pesar de que tengo muchos años en esta carrera porque yo quería que me vieran diferente, que también puedo como actriz, pues, este, transformarme y me pareció perfecto. O sea, me encantó la idea y fue grandioso. No me imagino una mujer tan hermosa interpretando a una bruja, ¿cómo va a ser eso? ¿No lo has visto? No. No, tres horas de caracterización y dos horas para que me lo quitaran, pero me encanta, o sea, lo hice con tanto amor, con tanta pasión, es que yo siempre me entrego absolutamente a mis proyectos y todos hicimos una gran familia y creo que lo hicimos con tanto amor que se está viendo en la pantalla. Y me encanta verme ahora. Nunca me soporto verme en las cosas que yo hago, ¿no? Pero ahora sí lo estoy viendo, incluso hasta con mi nieto. Estaba, pero encantado. No quitaba el ojo del televisor y me gusta. Digo, guau, qué padre poder tener esa oportunidad de cambiar, de cambiar, de que la gente vea que, pues, también puedo hacer otras cosas como actriz más que nada, ¿sabes? ¿Es la primera vez que trabajas con Albertano? Sí, 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 es la primera vez, o sea, lo conocía, pero no habíamos, no, no, trabajé con él en Nosotros los Guapos, sí, una vez hace un rato, ahí en un programa de ellos y después, pues, él optó mucho por mí, la verdad que también se lo agradezco mucho, optó mucho por mí para que fuera en esta serie y, bueno, pues, también se lo agradezco enormemente. Déjame hacer una pausa comercial, Olivia. ¿Tienes tiempo? Aguántame la pausa comercial y seguimos con la conversación al regreso del corte. Ok, ya me están viendo, ¿verdad? Sí, te estamos viendo perfectamente. Muy guapa. Yo dije, no sé, me veo yo, pero no sé. Pausa, volvemos. Ok, vale. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No sé, no sé, no sé, no sé.